Este desde luego es uno de los temas de la semana y queremos profundizar en él con personas que están muy cerca del mundo del arte, de la creación. Hoy hemos invitado al programa a Itziver Urtasun, ella es responsable de didáctica del Museo Oteiza, se va a incorporar enseguida al programa. Y también están ya con nosotros Javier Torrens, es arquitecto, es profesor de la Escuela de Artes y Oficios y un amante también del arte en todas sus vertientes. ¿Qué tal Javier? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes Amaya. Gracias por acompañarnos Javier y con nosotros también está Yonotazu, es artista, es escultor y yo creo que en la mente de muchos están muchas de sus performances de hace unos cuantos años. Yonotazu, ¿qué tal estás? Bienvenido. Un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a ver las novedades que hay al respecto de esta polémica exposición de Abel Azcona en la Galería Conde Rodezno de Pamplona. Esas novedades que tuvieron lugar ayer por la tarde y hoy por la mañana con las palabras del alcalde de la ciudad, Joseba Asirón. Vamos a verlo en los siguientes vídeos. Desde media hora antes de la apertura, decenas de personas rezaban el rosario arrodilladas a los pies de la sala de exposiciones. Al abrirse las puertas, buscaban la polémica fotografía en la que Abel Azcona ha escrito la palabra pederastia con 242 hostias consagradas. De nuevo, rezos, cánticos y gritos. Que como católicos no nos ofende la palabra pederastia porque admitimos que la iglesia está hecha por hombres y que cometemos errores y que errores muy gordos. Pero lo que nos ofende es que la palabra la haya escrito con hostias consagradas. Es el cuerpo de Jesucristo que él lo ha tirado por el suelo, lo ha cogido de las iglesias, lo ha guardado, lo ha pisoteado, lo ha humillado y lo ha tenido expuesto como si no fuese nada. Abel Azcona mantiene la fotografía instalada en la muestra pero no repondrá las hostias que también formaban parte de su composición Amén y que han desaparecido. Después de que el alcalde pidiera la retirada de esta polémica parte de la muestra, artista y ayuntamiento han acordado ahora que la exposición siga adelante. Es una ofensa grande a todos, a todos los católicos, a todos los navarros, a un 80%. Esto es culpa de un alcalde que no es consecuente con sus ideas. Que a esto no se le puede llamar arte, claramente están consagradas, por lo tanto ahí está el jefe, ahí está Dios. Mientras en la calle cientos de personas participaban en un rosario colectivo. En el interior, algunos, ajenos a la polémica, no entienden la polvareda suscitada. Una exposición que tiene un tema, lo que pasó aquí en la guerra civil y en la dictadura. Y que haya este otro tema, pues bueno, no lo sé si es tan importante como para crear esta polémica. Para mí no lo encuentro mal. Cada cual tiene su punto de vista, cada cual puede pensar distinto. Algunos han reflejado su malestar en estos muros. Mañana, el propio autor tiene previsto realizar una visita guiada de su muestra. La polémica exposición de Abelazcona se mantiene, incluidas las fotos realizadas con hostias consagradas. El alcalde de Asirón asegura que una cosa son las fotografías y otra, las formas consagradas que acompañaban a la muestra y que ya no están tras haber desaparecido. Una era la de las formas consagradas que consideraba que realmente podían llegar a ser ofensivas. Y en consecuencia abogaba e incluso instaba de alguna manera, pedía al autor que las retirara, que no las repusiera, mejor dicho. Y en segundo lugar estaba el tema de las fotografías. Unas fotografías que en sí mismas no hacen sino recoger situaciones que se han producido en otras ciudades, no en Pamplona. Son unas fotografías que ya se han expuesto en otras ciudades y concretamente UPN están jugando a tensar la convivencia de la ciudadanía. Y yo me gustaría saber en este momento hasta dónde están dispuestos a llegar. La oposición critica la ambigüedad del alcalde. UPN considera también ofensivas las fotografías. Con ese truco de me he dirigido a y ya no van a volver a colocarse ese cáliz, pues parece que ya se ha cumplido. Y en nuestra opinión no se ha cumplido. No es solamente el cáliz con las formas, ¿no? La parte de la muestra son las fotos que no se han retirado, que hace referencia a otra performance anterior donde se escribía la palabra pederastia, ¿no? Y eso está ahí. Y nosotros lo que pedimos es que se retire toda referencia a... Pues efectivamente yo creo que el alcalde está ahí nadando en esa ambigüedad que le caracteriza cuando las cosas no son de su gusto. Después de anunciar esto por la mañana... Para llegar con él al compromiso de que se eliminen de la exposición. El ayuntamiento emitía por la tarde un comunicado en el que explicaba que se había puesto en contacto con el artista al que había trasladado la desaparición de las hostias. Ambas partes acordaban no reponer estos elementos y se han mostrado de acuerdo en que la exposición continuara adelante. Bueno, ahí tenemos todas las novedades. Una exposición que desde luego ha removido conciencias. Javier, ¿cómo te acercas a esta polémica creada por Abel Azcona? No es la primera vez, por supuesto, que genera debate, pero bueno, en esta ocasión ha herido sensibilidades, como lo hemos visto claramente en esos vídeos, personas con fe, cristianos, católicos, que protestan acerca del planteamiento de esta obra. ¿Cómo lo ves? Bueno, estamos hablando de arte de la provocación o de la provocación del arte, buscada, porque cuando es arte provocativo, es una performance que él hace. Abel Azcona es un provocador profesional, podemos decir, y sabe lo que hace y busca precisamente la respuesta del público. Entonces, cuando uno busca la respuesta del público, tiene que estar ahora encantadísimo de que el público ha respondido con contundencia. Porque, digamos, que le ha tocado una fibra muy sensible a los católicos, que es, pues, una, podemos decir, como en lenguaje católico, una profanación de una forma, de las formas consagradas. Luego, me hace gracia un poco lo que dice el alcalde cuando distingue entre las formas como materia y las formas como fotografías. Tiene gracia porque eso es una vieja también aspiración del arte, es decir, el arte material o el arte representativo. No es lo mismo una manzana que una foto de una manzana, no es lo mismo un muerto que una foto de un muerto. Se están saliendo asuntos del arte en general. Quizá el escándalo pasa en Pamplona, en primer lugar, por el sitio donde es. Es muy importante, claro, esto no se habría hecho en una iglesia o en el exterior de la iglesia de San Nicolás, por ejemplo. Se hace en Los Caídos, que Los Caídos tiene una significación muy importante, porque es un monumento de los vencedores de la guerra civil y todavía sigue siendo un símbolo de esa postura. Entonces, el hacerlo ahí, que todavía perviven los símbolos y el recuerdo, todavía no se le ha cambiado un uso más que superficialmente. Pues claro, y todavía está Mola ahí, que eso sí que es una performance para mí. O sea, el arte conceptual, una parte del arte conceptual es el uso del cuerpo como materia artística. Y en este caso se da la circunstancia de que el cuerpo de Mola y el cuerpo de Abelazcona, digamos, los dos están haciendo performance opuestas. A mí esas reflexiones se me ocurren, que pueden ser un poco, no quiero tomar partido porque lo veo un poco a distancia. Por un lado veo un edificio que algunos incluso quieren tirarlo, cosa que a mí me parece una aberración. Otros no pueden soportar los frescos de Stoltz que están en la cúpula, que también los hay en la iglesia de San Miguel, que a mí me parecen de buena factura, aunque el tema es absolutamente surrealista. Pero hay muchas sensibilidades. Yo lo veo un poco desde la barrera. Sí, bueno, el continente de la exposición ya también parece que engrandece o matiza o eleva el tono de la polémica exposición de Abelazcona. Bueno, pues ahí lo estamos viendo en imágenes. Lo más fuerte ha sido la colocación de la palabra pederastia con formas consagradas. Yon Otazu es performer, pero difiere mucho la obra de Yon Otazu, desde luego, de lo que plantea Abelazcona. ¿Cómo te acercas a esta polémica? Esto es arte. ¿Qué es arte? ¿Hasta qué punto el arte debe tener unos límites? Ayer mismo a la noche hacía una entrada en mi Facebook y salían esas palabras del límite. Yo antes que nada me gustaría dejar claro, al que no me conozca y no tiene por qué conocerme nadie, que Yon Otazu es persona, muy por encima de... no me gusta a mí llamarme artista, está muy por encima de performancero, pintor, escultor, pensador, ¿no? Y esa persona, desde siempre, he sido educado de una familia increíble, de una tacha moral, para mí impoluta. Sí. No es porque sean mis padres. Si mis padres fueran mala gente, diría, oye, son los sinvergüenzas, ¿no? Pero se da la circunstancia de que ha sido gente muy, muy guapa. Estudié con los Agustinos Recoletos en Artieda. Ahora mismo estamos en un grupo con los WhatsApp, retomando los recuerdos de antaño. Quiero decir con esto que Yon Otazu ve la vida, yo veo la vida en un terrible y difícil equilibrio entre el arte, con todo lo que significa arte en provocación, arte de invención, arte de ir mucho más lejos, que no haya límites, y el respeto hacia la religión, el respeto hacia las personas. Es difícil encontrar esa respuesta. Pero realmente el planteamiento es ese, ¿no? ¿Es arte? ¿Es provocación? Yo le preguntaría a Abel, que no lo he hecho, no he estado con él últimamente, diría, ¿qué quieres hacer con esto? Es decir, esas mismas formas consagradas, para mi forma de entender, y lo digo con humildad, representan a demasiada gente. Yo estoy absolutamente en contra, como supongo que lo estará la gente decente, de los pederastas, y más si cabe dentro del amparo de una sotana, ¿no? Eso me parece lo más terrible que hay en el mundo. Entonces le preguntaría, ¿no crees que representas a demasiadas personas? Si lo hubieras hecho de otra forma, podría igual llegar a entenderlo. Entonces, no estoy en contra de Abel, porque estoy en esa dicotomía entre artista y persona, pero sí le hubiera planteado otra forma de enfrentarse y de afrontar algo tan grave y tan serio. Porque si no estás alejando a ese pueblo llano que somos todos. Claro. Vamos a ver si esto nos va a permitir reflexionar más, profundizar más, o si se va a quedar en la polémica mediática, en el eco mediático que está teniendo a nivel regional y a nivel nacional. Te veíamos ahora mismo en imágenes, John, y recuerdo algunos de tus atrapamientos aquí en Pamplona, en Londres, como también en una ocasión, bueno, hiciste una acción en la que te jugaste la vida, ¿no? Enganchado a un coche a alta velocidad, ¿no? Yo es que lo recuerdo perfectamente, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se pretende? ¿Qué pretende el artista con, bueno, pues hechos de esta naturaleza, con acciones rompedoras, podríamos decirlo, como estas? Sí, es una simple pregunta y formidable. Es que hay muchas veces, no hay que ser ni pedagogo o demagogo, porque esa pregunta es muy simple y muy buena. ¿Qué pretende yo encontrarme a mí mismo? Y creo que no hay nada por encima del ser humano, nada que sea tan grande. Los que se acerquen a la religión cristiana, o los de Allah, o los de Buda, o los de... Da igual, o los que no tengan religión. Creo que es lo más bello y hermoso. Eso me lleva a pensar que lo que más a mí me inquieta como persona es esa reinterpretación de la belleza. No estoy de acuerdo con la sublimación de la belleza hacia lo estético y sí hacia lo ético. Entonces, si yo logro dar con esa reinterpretación que la belleza la pueda convertir con mi arte, con mi percepción de la vida en ético, creo que sería grandioso. Otros autores similares que hayan generado polémicas de esta naturaleza. Me gustaría que viéramos imágenes y luego escucharemos también el sonido. Y antes de comenzar el programa lo comentábamos, hablábamos de una autora serbia, de Marina Abranovic, que también hacía planteamientos, podríamos decir, extraños, difíciles a veces de comprender por parte del gran público. Ahí la vemos. Javier, ¿está preparado el público en general para ese tipo de ideas? O, bueno, fácilmente se rechazan autores que rompen un poco la normalidad de la creación, que superan la abstracción. No, ya no. Estamos a 50 años o más de 50 años de los primeros performers. Marina Abranovic ahora tiene 70 años y sus primeras obras son de los años 60. La más notable que hemos estado comentando antes es en 2010, una especie de retrospectiva que se hizo, en la que ella hizo una acción muy potente y además con mucho éxito de público. Cosa sorprendente porque había colas en el Museo de Arte de Nueva York, colas de días y días para sentarse en la silla delante de ella. Porque la acción era que ella durante tres meses y durante siete horas y media al día, que estaba abierto el museo, se sentaba en una silla con un vestido así largo y no se levantaba ni para ir al baño ni nada, estaba siete horas sentada. Era una proeza física incluso. Y se quedaba mirando al vacío y delante se iban sentando una cola de gente, cada uno el tiempo que quisiera que aguantara. Entonces, esa acción de 2010 era la última que hizo Marina Abramovic después de un montón de años de acciones muy distintas. Entonces, el público está preparado, en cierto modo, bueno, el público especializado, con un poco de ganas. No le sorprende acciones de estas, de este tipo. Está ya asumido dentro de que la performance sigue siendo la guerrilla de las artes. Digamos que es no la vanguardia, sino un poco la guerrilla, en ese sentido de que aparece de repente, hace una acción, tiene mucha repercusión social y desaparece y luego a veces queda algo o a veces no queda. En el caso de Marina Abramovic queda, hay otros performers que no han dejado gran cosa, pero hay otros muy famosos que provienen de los happenings de los 60, Joseph Boyce, por ejemplo, o antes hemos hablado de otros, Yoko Ono mismo, de los Fluxus, pues hay muchos artistas que han utilizado esa. Y son ya bastante reconocidos, incluso, ya digo, que si hubiera una acción de performance muy anunciada y tal, tendría probablemente mucho más público que una exposición convencional de pintura, escultura, de lo que sea, seguro. A veces el carácter efímero, ¿no?, de este tipo de ideas o de este tipo de planteamientos, no sé si les hace perder algo de fuerza o de repercusión a largo plazo o de temporalidad, ¿no? ¿No? ¿Crees realmente que lo efímero no se valora de la misma manera que ver, por ejemplo, un cuadro, por poner un autor, ¿no?, pues de Antonio López, por ejemplo, ¿no?, que se valora, bueno, por debajo, quizá, John. Hombre, ocurre algo que es evidente, aparte de mi trabajo, que son los atrapamientos, es lo que me persigue. Atrapar ese momento existante que jamás vuelve a repetirse. Entonces, damos esa importancia al efímero porque, consciente e inconscientemente, percibimos que la vida se nos va. Y al que no lo percibe, yo lo invito a que se pare a pensar, a que se pare a reflexionar, que yo creo que muchas personas, los de un bando, en este caso religión o en otro caso arte, creo que con esa reflexión llegaríamos a ese equilibrio, a esa fusión, a esa empatía. Para mí esa palabra yo creo que es clave en la vida de todas las personas, ¿no? Meternos en la piel de otra persona. Yo invito al religioso, que se siente ofendido, intenta ponerte en la piel de Abel, y Abel, que ha ofendido, intenta ponerte en la piel del religioso. Y creo que nos entenderíamos, comulgaríamos mejor. Bueno, en tratar de entenderse, ¿no? Ayer le preguntábamos al párroco de San Lorenzo, al sacerdote Santos Villanueva, por qué no, ¿no? Quizá, o si se había planteado un posible encuentro entre el máximo representante de la Iglesia de Navarra, el arzobispo don Francisco Pérez y el propio autor, para llegar, bueno, pues quizá a un entendimiento. No sabemos de momento si se ha producido o no, pero sí que comentaba el sacerdote que sería conveniente, por qué no, charlar y tratar de entender las posturas. ¿Tiene que intervenir la clase política, en este caso el ayuntamiento, teniendo en cuenta que el edificio, el contenido, el edificio en sí, ¿no? Conde Rodedno es un edificio de propiedad municipal. ¿Tiene que intervenir realmente en los contenidos de las exposiciones directamente? ¿O no es coartar la libertad de expresión esta idea? ¿La política debe estar al margen? Bueno, a pesar de lo que, perdón, a pesar de lo que se dice siempre, de que no hay censura en las actividades culturales de las instituciones, de hecho, sí que hay un control, o sea, siempre hay un control. Normalmente no pasa nada, pues porque los contenidos son muy amplios y la tolerancia es muy grande, ¿no? Pero en casos como este, en que hay un colectivo que directamente se le provoca, claro, no es que de repente una exposición, alguien se siente aludido o tal, y lanza una, digamos, una reclamación, sino aquí directamente el artista ha buscado la provocación. Cosa que me parece, ya digo, es una forma de arte. Pero como decía, no me acuerdo muy bien si era Sol Levit, me parece, dice, en el arte conceptual, el arte conceptual es bueno solo cuando la idea es buena. Y en este caso, yo creo que la idea no es tan buena como para eso. Lo que tiene es más de provocación que de idea buena, me parece. Y por lo tanto, bueno, pues hay que medir los pasos. El responsable de la exposición, evidentemente, es el promotor, el promotor es el ayuntamiento. Luego, se puede mantener al margen, en cierto modo, si no pasa nada. Si pasa algo, pues recula, como en este caso, y como quizá en otros también, este ayuntamiento está reculando algunas veces, ¿no? Recula, y por eso antes comentaba de lo que decía, no, se han quitado la materia, pero se han dejado las fotos, ¿no? El representante de UPN decía, se han seguido dejando las fotos, ya había que quitar las fotos. Ese debate tiene su importancia, ¿no? Y al final, bueno, pues censura siempre hay, evidentemente, y la ha habido siempre. Tiene que haber, John, o el artista debe sentirse libre, tendría que haber seguido adelante, independientemente de si se han herido sensibilidades o no la exposición completa, tendría que haberse retirado al completo por otra parte, o esta solución intermedia, ya con la intervención de la clase política, es adecuada, ¿no? Es comprensible, ¿cómo lo ves? Como autor y también como espectador posible. Toma, no has dicho nada. Casi nada. Todo es comprensible, nada es comprensible, todo es ético, nada es ético. Coherencia, aquí te acabo de apuntar, libertad de expresión. Los derechos humanos, la dignidad, la libertad, luchar cada uno por sus ideales, eso es terriblemente difícil, porque mi libertad acaba donde empieza la tuya. Entonces, ¿hasta qué punto como artista tengo yo derecho a entrometerme en tu libertad? Y es que no es que no quiera mojarme, es que no puedo, porque ya te he dicho que antes que artista soy persona. Entonces, yo daría, y lo digo, y esto no es una frase hecha, daría gustoso mi vida por, de hecho, mi vida va muy en ese camino, por defender los derechos a que tú puedas vivir en esa libertad. Entonces, estoy siempre en esa terrible dualidad de Dios y demonio, de arte y pueblo. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que en este caso, quien tiene la razón es la reflexión de que no Abel es malo, no la religión es mala, no seamos tan fáciles y directos a la hora de hablar de provocación, de endemoniado y de... Sino, intentemos llegar a un consenso que es muy difícil, tanto en la política como acabas de mencionar, en los ayuntamientos, esa que se coarta, ¿no?, esa libertad de expresión, para que, en definitiva, debemos creer que si queremos llegar a alcanzar nuestro límite como seres humanos, muchas veces vamos a tener que ser más tolerantes y muchas veces vamos a tener que ser más comprensibles, jugar con esa empatía, tanto de un lado como de otro. Como de otro, ¿no? Quizá, bueno, pues una tranquilidad mayor, podríamos decir, entre partes que tienen ideas muy diferentes, muy diferentes, ¿no? Hemos empezado la conversación, sobre todo con John, él ha hecho alusión, tú, John, has hecho alusión a tu inicio en la vida, ¿no? Y te ha referido a tu familia, a la bondad de tus padres, a, bueno, a los inicios, realmente, cuando eras joven. ¿Cómo ha marcado también a Abel Azcona, bueno, sus planteamientos artísticos, el inicio en esta vida? Él siempre ha hablado de que tuvo una infancia muy difícil, que su madre era prostituta, que vivió en centros de internamiento. ¿Creéis realmente que eso ha podido marcar, esas circunstancias, si así son, como él lo ha comentado en más de una ocasión en este programa, ha marcado el devenir de su obra, le hemos visto, bueno, pues comiendo un corán, le hemos visto en obras en las que aparece practicando un acto sexual, le hemos visto, bueno, pues tirado en la calle, lapidado. ¿Creéis que de alguna manera los primeros pasos que uno da en la vida determinan, en este caso también al artista, a la concepción de su obra, de su compromiso social o no? ¿Crees que es determinante, Javier? Hombre, sí, la biografía del artista siempre es determinante en su obra. Antes hemos hablado, por ejemplo, de Joseph Beuys, que, bueno, pues fue, tenía un bombardero en la Segunda Guerra Mundial y cayó, cayó herido y tal, y le rescataron casi de la vida, de la muerte a la vida, pues unos, vamos, de una manera como muy extrema, ¿no? Y luego en su obra hay elementos como la miel, como los trapos, la no sé qué, la... y está, y él lo explicaba, o lo explicaban diciendo que era por ese rescate que había tenido y tal, no sé qué. En el caso de Abel, bueno, yo creo que hay más construcción de realidad, bueno, no conozco ni me importa tampoco como espectador la realidad de su pasado, pero sí que creo que lo publicita demasiado, o sea, funda demasiado su provocación en una supuesta biografía muy problemática de su infancia. Yo creo que no debe tener relación directa una cosa con la otra. Yo creo que lo que hay es mucho cálculo, me parece, por su parte, como artista, de cálculo de artista provocador, hay una cierta superficialidad, me parece, e irrelevancia en cuanto a la forma de resolver su arte, y quizá el problema que tiene Abel es que está, digamos, luchando contra un enemigo que es bastante fácil, bastante facilón, o sea, es una lucha bastante facilona en el sentido, no sé, lo he leído en un artículo, ahora no sabría decir quién es el autor, pero sí que tenía bastante razón, es decir, meterse con la iglesia, digamos, más rancia, el catolicismo más rancio, que representa precisamente el monumento de los caídos, que se hacen misas, no sé cada cuánto, si cada mes o cada año, en memoria de los caídos, mi padre era requeté y fue voluntario a la guerra y tal, y sin embargo, quiere decir que el pasado de la familia o mío propio no justifica eso, y ahí sí que Abel ha hecho un cálculo muy exacto. Yo creo que él lo que quiere es venderse a sí mismo y utiliza los medios del performance, pero de la misma manera que lo utiliza Lady Gaga, por ejemplo, o Sacha Baron Cohen, el Bruno, este alemán, o que lo utilizan otros también del mundo del espectáculo y tal, lo utilizan para marketing, para venderse y tal, y la utilización de su biografía, me da igual, yo creo que es un poco, me da igual que sea verdad o mentira, él la utiliza de una manera consciente, que sea verdad o no, casi da igual. Sí, ¿compartes la opinión o no, John? ¿Es determinante la biografía del autor para la presentación de su obra o no es tan importante realmente? Somos hijos de nuestros predecesores y somos la memoria, somos el recuerdo de toda esa genética, incluso ya rompiendo barreras religiosas, somos polvo de estrellas, entonces todo nos pesa, nos guste o no. Abel ha tenido una infancia difícil y yo creo que eso le determina en cierta medida. Acaba de apuntar aquí algo que a mí me inquieta mucho, que es, tenemos la obligación moral, ética, como persona y como artista de luchar coherentemente hacia la evolución. ¿Qué quiere decir eso? Ya sé que lo habéis entendido, todos los que estáis en casa, bueno, bien. Pero creo que es una palabra muy determinante y muy importante en nuestra vida, evolución. Me da igual que estés en una religión o que no la estés, me da igual qué clase de persona seas, pero a fin de cuentas vas a tener que rendir cuentas a ti mismo. No hablo de ya de ningún Dios, a ti mismo. Entonces, si no evolucionas, si no aprendes, si no quieres aprender a aprender, pues qué poca persona eres. Entonces yo estoy en esa dicotomía, cuando decías ciertas cosas de Abel, me daban ganas de salir, ya no defenderlo, sino incluso de ensalzarlo, decir, venga, chaval, lucha, ¿no? Pero a la vez, es que estoy, literalmente a la vez, estoy en el otro lado, en ese filo de la navaja, y realmente que me está cortando porque yo siento ese dolor. Es decir, pero claro, comprendo también a mi madre, qué religiosa. Y comprendo, hoy mismo me escribía un cura y me decía, venga, que con esa coherencia y ese buen talante con el que tú tienes vas a defender. Yo no trato de defender ninguna causa, ni más estando metido dentro del arte, ¿no? Lo que pasa es que me siento en la obligación de defender las dos partes. Y creo que Abel, el día que encuentre más humanidad en su revulsivo interno, es decir, no sufra tanto, será mucho mejor para él. No estoy en contra de lo que hace. Yo también creo, yo también lo creo. Y va a encontrar ese público que hoy igual le escupe, se va a reencontrar. Sí, yo creo que tiene que bajar un poco, bueno, no tengo yo quien, no soy quien para dar consejos, pero me parece que históricamente su evolución natural será el bajar el nivel de provocación gratuita, podemos decir, eliminar la irrelevancia de algunos planteamientos y la superficialidad de algunos planteamientos y profundizar un poco más. Que los grandes maestros de performers, que hemos nombrado antes, se distinguían precisamente por su complejidad, por su profundidad, no por su superficialidad, ni por su provocación gratuita, ni por su oportunismo. En el performance siempre hay oportunismo, vamos, hay oportunidad porque salta en un momento determinado y desaparece luego, ¿no? Y es como dice, escandaliza que algo queda, ¿no? Que decía, bueno. Pues es una forma de arte como hay otras, es el arte de la guerrilla que decía antes. Entonces, pero yo creo que necesitamos, no, para mí, por lo menos para que me interese la obra de Abel Azcona, me interesa, me interesaría ver más profundidad que provocación, más relevancia que irrelevancia. Es suficiente la provocación, ahí lo dejamos, ¿no? Es arte la provocación, es solo provocación, hay algo de arte, es todo arte. Muchas preguntas, hoy hemos querido profundizar en ello con ayuda de Javier Torrens y de Jonathan Azu. Ha sido un placer, la verdad, nos comunican, me comunican mis compañeras que Aichi Berhurtasun del Museo Teiza no se ha podido incorporar finalmente, no ha sido posible por motivos de agenda, pero desde luego vuestros testimonios han sido valiosos y hemos escuchado con gran atención las diferentes ideas, ¿no?, puntos de vista sobre esta controvertida exposición. Yonotazo, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer volver a verte. Ha sido un placer. Gracias, Javier Torrens, muchísimas gracias por tu compañía. Gracias, Amaya. Muchas gracias. Hacemos una breve pausa y luego seguimos con más historias hoy en Me Importas Tú.